Acompáñenos jueves segundo de julio en el Exotica Show para la batalla de Jenny Rivera. Esta batalla tomará lugar en el cumpleaños de la diva de la banda Jenny Rivera con presentaciones de Victoria de la Mañana, Mia de Santos, Nikita Rage, Jackie Cruz, Natasha Hart y Bianca. Todo sucediendo en Club Legends el segundo de julio para el Exotica Show. Y recuerda que tú eliges el ganador.